Estamos en el momento en que una abeja melipona se asoma, nótese cómo se asoma, a su salida. Si todo está bien, brincan, si no, no, salen, si no, no salen. Nótese, ahí están. Estoy estorbando que una quiera entrar. Nótese cómo, ahí salió. Ahí viene otra, ahí acaba de llegar una y acaba de llegar otra entrando. Fíjense cómo está tapado aquí con cera. Aquí está el otro tronco que sirve de apiario para esta abeja melipona que ha preparado el ingeniero Pedro Mendoza. Vista a distancia. Está así, no son más que dos troncos huecos preparados adecuadamente. Que están afuera del socriadero, bajo el alerón. Que de esta manera lo protege, de cierta manera, del aire del noroeste y noreste. Poco a poco el socriadero se convierte en una suerte de arca de Noé. Seguiremos informando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!